De manera unánime, los integrantes de Cabildo aprobaron la modificación del artículo 47 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal correspondiente al Reglamento para el Servicio Público de Limpia en el municipio. En sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó el punto presentado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal que preside Ramón Salas González y donde se establece la modificación del artículo 47 referente al servicio de sanidad y limpia que se presenta en la ciudad. De acuerdo a la exposición del presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, desde hace tres años no se han presentado modificaciones a las leyes que rigen el servicio público municipal, por lo que la Ley de Gobierno y Administración Municipal en sus artículos 61, fracciones 2 y 4, incisos B y K, así como en los artículos 64 y 85. La Comisión de Comercio y Espectáculos presentó cinco dictámenes para su aprobación. Cuatro de ellos fueron autorizados por unanimidad, el quinto se aprobó por mayoría, sindicatura a través de su titular, Fernando Miranda Blanco. Expuso 18 puntos de acuerdo a los cuales, de forma unánime, fueron aprobados. En asuntos generales, los regidores Natalia Rivera y César Augusto Marcor presentaron dos dictámenes correspondientes a la autorización de Cabildo para lanzar una cruzada contra la violencia en niños y niñas, así como un exhorto para la revisión de los comercios en la ciudad. Ambas propuestas fueron aprobadas y turnadas ante las comisiones de seguridad pública y asistencia social, así como las dependencias de inspección y vigilancia y desarrollo urbano para su atención. El presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Héctor Ramón Carmelo, presentó un punto de acuerdo para la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Hermosillo y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora para implementar el programa de bachillerato en línea. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias.